¡Gorda! Hoy día es un día especial. ¿Qué pasa hoy día, Guatón? Estás de cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? Mi mamá. ¿Y cuántos cumple? ¿Nomenta? ¡No! ¿Cuántos? Cuarenta. ¿Es vieja o es joven? Joven. Joven, gorda. Muy feliz cumpleaños. Hoy día recién parte la sorpresa. Este video se ha hecho con mucho cariño y la gente que más te quiere te ha querido mandar un saludo. ¡Juayu! ¡Anniversé! ¡Felices cuarenta! ¡Pásalo chancho! ¡Disfrútalo! ¡No sabés pasta! ¡Súbela a Turifel! ¡Te llamo mucho de menos! ¡Te queremos! ¡Aquí parte tu viaje de Italia, Francia y ojalá que esté muy bueno! ¡Que el papá te regalore mucho! ¡Y come mucho! ¡Cariño! ¡Chao! 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 ¡Feliz cuarenta años! ¡Chao! ¡Ricorla Negra! ¡Presente! ¡Todo está paradito! ¡Ven! ¡La raja! ¡La raja cumple cuarenta años! Pero bueno, en fin. Lo importante, amiga, es que llevo veintiséis años de amistad y te quiero agradecer por esos veintiséis años. Y estar dentro de tu vida en estos cuarenta años tuyos, tan solo veintiséis años, ha sido increíble. Ha sido mi partner, mi hermana, la que sabés que está en las buenas, en las malas, en las duras y en la inmadura. Me sabés todo. O sea, todo, todo. No hay nadie en la vida que sepa algo, que no sepa algo de mí, como tú. O sea, mi amiga. O sea, no. O sea... ¡Uuuuuh! ¡Ven a mirar las ujieres, wey, no! ¿Ven a hacerle a la mostrar a alguien de esta weá? ¡Amar! ¡Vanina! ¡Feliz! ¡Niño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Vamos a los chanchos! ¡Que estés muy saludable! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te deseo lo mejor en esta nueva década, que es increíble! Y lo digo yo, que ya tengo más de 40. Y muy, muy feliz cumpleaños. ¡Que seas muy feliz! ¡Tienes una gran familia! ¡Has hecho un gran trabajo! Así que mucho amor, mucho salud, mucha alegría, mucho carrete. Y sí, igual, nunca cambies porque eres única. ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásalo muy bien! Amiga, muy feliz cumpleaños, pásalo increíble en Europa, que sea unos tremendos 40 años. Y decirte todo lo que te quiero, lo orgullosa que estoy de ti. Y tú sabes, eres mi comadre. ¡Y amo! Comadre, muy feliz cumpleaños, pásalo muy bien en Europa, parte la segunda mejor parte de la vida. Así que un abrazo grande, un beso y creo que va a ser bacán. ¡Feliz cumpleaños, Cristina! ¡Que lo estén pasando increíble en el lugar donde estén ahora! ¡En la Torre Eiffel! ¡O en el 5TR! ¡Que lo pasen muy, muy, muy bien y que estos 40 sean increíbles! ¡Un beso! ¡Feliz cumpleaños, madrina! ¡Un beso! ¡Christin! ¡Muy feliz cumpleaños! Estoy segura que lo estás pasando bomba ahí con tu gordo en la Europa. Este es tu año, Cristin. ¡Celebramos la vuelta, ves! No hay plazos que no se cumplan y dudas que no se paguen. ¿Cuánto me hueviaste porque tenía 40? Pues llegó el día y tú también tienes 40, morosa. Pero mira, te voy a decir, parte del segundo tiempo es el mejor de todo. Has tenido un primer partido buenísimo. Te deseo lo mejor para el segundo. Pásalo increíble en Europa y sírvete un algo a salud a nosotros. Un beso grande, grande, grande y que lo pases increíble en tu cumpleaños. Ahí viene foca. ¡Cristina! ¡Feliz cumpleaños, chiquita, al fin! ¡Feliz cumpleaños, chiquita, al fin! ¡Bienvenida al club! ¿Eh? ¡Prepárate! ¡Prepárate! Bueno, Cristi, feliz cumpleaños, felices 40, qué rico que estés por ahí alegro celebrándote. Un beso grande. Para Cristina, muy feliz cumpleaños y lo pases muy bien en Europa y traenos muchos datos. Un abrazo. Mi querida Cristi, muy feliz cumpleaños. Un beso gigante para ti, para el gordo. Espero lo estén pasando tan bien en Europa. ¿Cuántas iglesias recorrieron? ¿Cuántas cosas o puro cafecito? Este salud es por ti, por el gordo, para que lo pases muy bien. Un besito grande. Hola, Cristi. Te mando un beso gigante, un muy feliz cumpleaños. Espero que lo estén pasando, pero increíble, que estés visitando y aprendiendo de toda la cultura europea que a ti tanto te gusta. Bueno, a la vuelta te doy un beso y un abrazo grande. Sigan pasándolo bien y aprendiendo muchas cosas. Listo, de aquí te mando un beso. Cristina, un beso grande en este cumpleaños. Pásenlo increíble. Qué vieja, 40. Bueno, me quedan pocos para cumplir los 60, pero es un poco. Por fin estás en el viejo continente. Un abrazo, pero gigante, gigante, gigante. Te quiero un beso. Hola, Kim. Muy feliz cumpleaños, muy feliz 40 años. Que toda la semana te he llamado, que no puedo creer que ya hemos llegado a este cambio de folios. Tan importante. Pero lo más importante es que llevamos más de la mitad de nuestras vidas juntas. Que tenemos miles de recuerdos, ya sea sentada durante todo el colegio que estuvimos. Y tantas cosas, Kimi. La verdad que te agradezco la amistad que hemos tenido. Porque ha sido una hermana para mí. Mi mejor amiga, pero lejos. Y siempre ha estado al lado mío. Y aunque no nos hablemos todos los días, que siempre decimos lo mismo. Sé que cuento contigo para lo que sea. Eres lo máximo. Y una de las cosas que más me ha gustado haber hecho en mi vida. Es haberte dado como hija a mi verito. Y eso es una muy muestra de todo lo que te quiero. Feliz cumpleaños. Cristina, feliz cumpleaños. Va a ser increíble. Europa es maravilloso. París, lo máximo. Camina, y ahí pobló. Porque si no, oh, oh. Y a gozar, a pasarlo bien. Y tú, Álvaro, regaloneala. No sigáis, no sigáis. Hija mía. En Europa, tienes que aprender idioma. No puedes seguir abriendo capulco castellano. Tenés que hablar francés, tenés que hablar inglés, tenés que hablar alemán, tenés que hablar checo. Todo. Aremos, dijo la mosca. Y cuando vuelva, tenés que llevarme una colonia de regalo. Nada más. Chao. Hola, Cristinita. Muy feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien. Que se le cumplan todos sus deseos. Que no le duelen los riñones. Hola, Cristinita. Bienvenida a las cuatro décadas. Un abrazo grande. Pásalo, chancho. En Europa, por fin pasaste el charco. Buenos años, tía vieja. Oye, no te preocupes. El agua también sale en Europa. Y sube la tarifera. Muy emocionante, cumplí 40. Pero cada una, vamos a ser cada una más joven que la otra. Te quiero agradecer por todos estos años que llevamos siendo amiga porque verdaderamente ha sido lo máximo. Siempre están compañeras, siempre están guardando los secretos, que siempre se ha podido confiar en ti, aunque no fuimos compañeros cursos, pero verdaderamente eres una de mis mejores amigas. Te quiero mucho y feliz cumpleaños. Bonfettmagen. Supongo que ahora entiendes porque estás en Francia. Igual te lo voy a traducir. Muy feliz cumpleaños, padrina. Pásalo muy bien. Disfruten y yo aquí te cuido a los pequeñísimos. Un beso. No, ahí, mostrar la botella. Ahí, en tu año. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, guatona. Nosotros aquí en la Serena. En Serena. Feliz cumpleaños. Con mi hermana. Feliz cumpleaños. El Pimpo que te manda saludos. Feliz cumpleaños. La mar de fondo. La mar de fondo. Que lo pases bien. Que este sea tu año. Tu año, Gaya. Que hay guayado en la guay del año. Lo de tu año. Si todos te queremos. Ya, besos. Un besito. Feliz cumpleaños en Italia con tu gordo. Salud. Salud. Con blanco. Besos. Mi apartenía que se te están notando los 40. Ya se te notan los 40, Chris. Se te notan. De a poquillo se empiezan a notar. Ojo. Ya, besos. Cristina, te queríamos saludar. Es una época difícil. Que hay que saber enfrentar. Así que, bueno. Muy feliz cumpleaños. ¿Y las niñas te quieren decir algo? Feliz cumpleaños. Cuarentona. Cristina, muy feliz cumpleaños. Que lo pasé muy bien en tu año. Que todavía te quedan como varios meses. Pásalo bien en el viaje. Saludos. Un abrazo. Chao. Cuarentona. Chao, cuarentona. Quisiera que me digas una y otra vez. Te quiero, baby. Te quiero. Siempre te querré. Con esa lengua extranjera. Que me ablanda las piernas. Que tienes boca de azúcar. Eso ya lo sé. Que besas con quemaduras. De veneno y miel. Que me has cambiado. No hay duda. Sé también y me gusta. Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada. Que te amará por siempre. Desesperadamente. Desesperadamente. Eternamente bella, bella. En plena noche de la iguana. A un hechizo de gitana.